...ha sido la idea de arruar esta carretera. Primero, pues nosotros empezamos con un programa que se llamaba el Bache Wax. Denuncia tu bache por medio de un WhatsApp. Y pues hubo por ahí alguien que subió el camino de los Edeces y dijo entonces entonces por estos baches ya cuando acaban de aplicarles les mandamos otra foto. Pero primero empiezan por estos bachecitos. Entonces ya conocíamos la problemática. Pero también conocemos la problemática de nuestro municipio porque dijimos bueno vamos entrando al municipio, nos encontramos con una deuda de 98 millones de pesos. No tenemos para los sueldos de la quincena, no tenemos para los aguinaldos. Dijimos difícilmente vamos a hacer un camino. Y ahí es donde entra el señor Humberto Mora al que le quiero agradecer porque él tiene la maquinaria y tiene todo el equipo. Entonces en ese momento dijimos pues requerimos de una obra pero también requerimos de que nos apoye con esa obra. Entonces el señor Humberto a quien le agradezco profundamente dijo presidente si usted me da la oportunidad yo le puedo apoyar. Entonces le dije pues no tenemos dinero, ese es el problema. Si nos fía la obra, empieza la de una vez mañana. Entonces le dijo no, sin problemas. Dijo yo le puedo dar crédito al municipio y todavía le debemos al señor Humberto Mora la construcción de esta carretera. Pero ya es un hecho de la carretera, ya nos la aprobó el ayuntamiento, ya tenemos recursos para empezarle a pagar, pero por sobre todo muchas gracias por confiar en nosotros y muchas gracias por apoyarnos para que esta obra sea una realidad. Muchas gracias señor. Gracias.